CNS Noticias dialogó con el vocero de los areneros, quien explicó en detalle sus peticiones. La problemática que acabamos de vivir en la asociación y el área de excavación del material del río Tuluá, en la zona de Cienegueta, es que la policía ambiental nos dice que no podemos seguir sacando el material, extrayéndolo, porque estamos contaminando las aguas del río. ¿Con quiénes están reunidos ustedes ahora? Nosotros estamos reunidos en la oficina del alcalde de Tuluá, en la oficina de Minas. ¿Y cuál fue la solución que les dieron o qué les dijeron? La solución que nos dieron es que debemos esperar un tiempo prudencial, que ellos se reúnan con la policía ambiental a ver qué van a hacer, qué piensan hacer, qué van a solucionar. No es más que a la oficina no le compete el tema de nosotros. ¿Y ustedes van a esperar o qué van a hacer? Pues nosotros no podemos esperar, porque igual esta asociación, pues los recursos son muy limitados, los recursos de nosotros son lo que nosotros producimos en el día para el trabajo, en la semana, para sostener una familia, entonces no hay tiempo de espera. Entonces no sabemos cuál es el paso a seguir. ¿Pero ustedes van a seguir trabajando a pesar de que han tenido estas recomendaciones de la policía ambiental o qué? Pues sí, vamos a seguir trabajando porque no podemos, lo que te digo, no podemos esperar, nosotros no podemos esperar que la policía ambiental nos diga, nos diga, no hay que esperar dos, tres meses, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer en tres meses para la alimentación de las familias? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!